A mí me gusta disfrutar de lo sencillo. Eso para mí es un lujo. En la noche hay inspiración. Camarón, rancapino, pan sequito, todo. Esas reuniones maravillosas y ese ambiente ramenjo. Y ahí es donde se escuchaba y se estudiaba también. Se nota cuando uno no ha hecho esas fiestas. Les falta esa... Les falta la noche. Yo creo que la noche se ha hecho para disfrutar un poquito y dormir. No. No. No.